¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Érase una vez en que Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell dominaban las pasarelas, así como ahora son Kendall Jenner, Bella Hadid o Carly Closs. Al ver a estas estrellas del modelaje, mucha gente soñaba con una carrera similar, viajar por el mundo, usar hermosa ropa de diseñador, ir a los espectáculos de los diseñadores más famosos y ser el centro de atención. Suena emocionante, ¿no? Sin embargo, el mundo de la moda no es tan colorido como podría parecer. También tiene un lado oscuro del que no se habla mucho, pero ¿con qué suelen luchar las personas que trabajan en esta profesión? ¿Qué sacrificios, enfermedades y dificultades tienen que afrontar? ¿Qué tan despiadada puede ser la industria de la moda? ¿Y qué precio tienes que pagar más de una vez para figurar en ella? Conoce el oscuro backstage del modelaje, pero antes, no olviden suscribirse a nuestro canal y habilitar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios con efecto ¡guau! Recientemente hemos visto modelos de tallas grandes cada vez con más frecuencia en los shows. Quizás la más famosa sea Ashley Graham, quien ha ganado una inmensa popularidad y reconocimiento. Por tanto, se podría pensar que la talla 0 ya no es la más deseable en esta profesión, pues nada está más lejos de la verdad. Todavía se considera la ideal y es el caso tanto en las agencias de modelos como entre los propios diseñadores. Los rumores de una marcha inversa a esta tendencia pueden sin duda dejarse para los cuentos de hadas. Muchos en el mundo de la moda dicen oficialmente que las mujeres un poco más grandes simplemente no venderán su ropa. Entonces, para tener una oportunidad en la industria del modelaje, normalmente tienes que ser delgado. Aún quedan más estándares por cumplir y son extremadamente precisos, así como bastante atemorizantes. Escúchenlos ustedes mismos, curiosos. La estatura más deseable es de unos 75 metros o más. El tamaño del pecho y la cadera es de aproximadamente 85 centímetros y el tamaño de la cintura es de aproximadamente 60 centímetros. Para la mayoría de las mujeres, esto significa que su IMC o índice de masa corporal debe estar por debajo del 18%, lo que de facto las clasifica como anoréxicas. Para lograr estas dimensiones se requiere ejercicio riguroso, adherencia a una dieta estricta y control de peso constante. No es sorprendente que muchas modelos sufran un trastorno alimenticio y también tengan una visión totalmente distorsionada de su propia apariencia, ya que no dejan de escuchar que están demasiado gordas. Esta presión constante da como resultado que se sometan a una variedad de dietas, algunas de las cuales pueden ser realmente impactantes. ¿Han oído hablar, por ejemplo, de comer bolitas de algodón? Sí, también utilizan esos métodos, aunque es difícil de imaginar. Algunas modelos han admitido hacerlo para sentirse llenas. De esta manera, engañas a tu cuerpo para que no continúe pidiendo comida normal. Otras dietas incluyen beber líquidos y fumar mucho, que también son métodos drásticos para reducir el apetito. La web está llena de historias de personas que, tras dejar la industria de la moda, decidieron mostrar cómo han cambiado sus cuerpos. Un ejemplo es Lisa Golden Boywani, quien compartió esta foto en su Instagram. En el lado izquierdo pueden ver cómo lucía en la cima de su carrera en 2012. Y en el lado derecho, cómo se ve hoy. La chica ingresó al mundo de la moda a los 17 años y, según recuerda, consumía unas 500 calorías al día. Todo para garantizar que su cuerpo aún cumpliera con los estándares requeridos. Lisa escribió que cuando perdió el conocimiento una noche debido a una debilidad extrema en su cuerpo, decidió hacer un cambio en su vida. Al final, eso resultó en su salida del modelaje y, como ella señaló, la hizo mucho más feliz. Otra modelo, Kissy Amour, también contó su historia y cómo decidió tomarse un descanso en su carrera. Pasó 8 años en la industria y debutó allí cuando tenía 12 años. En redes sociales reveló muchas experiencias impactantes con las que tuvo que lidiar en ese momento. Los problemas alimenticios eran el principal problema, pero también mencionó los constantes problemas económicos y el hecho de que tenía que ahorrar cada centavo que ganaba. Todo porque tenía que esperar meses para obtener otro trabajo bien remunerado. A menudo le faltaba comida, por lo que recurría a los estimulantes para no sentir hambre. Además, la agencia le deducía casi el 70% de su sueldo. Desafortunadamente, es un hecho que la mayoría de las modelos ni siquiera llegan al punto en su carrera en el que realmente comienzan a ganar dinero. Por lo general, viven de semana a semana o deciden usar dinero de la agencia que deben reembolsar más tarde. Si logran salir de esta deuda con el tiempo, su salario medio anual tampoco es abrumador. Por supuesto, no estamos hablando de los y las modelos más famosos, ya que no hay tantos entre los mejor pagados. Además, es poco probable que las personas que están dando sus primeros pasos en esta industria se muden a un apartamento encantador en Nueva York o Milán de inmediato. En general, suelen vivir en un apartamento comunal que pertenece a su empleador. Allí, en un área pequeña, hay una multitud de chicas que tienen incluso que dormir en una sola habitación, pero aún así pagan el dinero del alquiler. Otro tema extremadamente controvertido es la edad de las modelos. En algunos países no existen restricciones. Otros requieren que tengan al menos 16 años, aunque incluso allí eso es más bien ficción. Por ejemplo, en Estados Unidos existen leyes que dicen que, citamos, una agencia de modelos no debe contratar a nadie menor de 16 años. Y por otro lado, si alguien decide convertirse en independiente, puede modelar a cualquier edad. La única condición es un permiso de trabajo y un descanso obligatorio cada 4 horas. Ahora bien, si el uso de la cirugía plástica en esta industria no sorprende a nadie, resulta bastante sorprendente que hasta los más jóvenes la elijan. Estamos hablando de aquellos que solo están planeando ingresar al mundo de la moda. De hecho, en algunos países es simplemente un requisito. Así es como se hace en Corea del Sur, donde es imposible convertirse en modelo sin una cirugía de levantamiento de párpados. Por otro lado, las personas que ya han aparecido en el modelaje, para encajar mejor en los estándares vigentes, no se detendrán ante nada. Por ejemplo, en Estados Unidos, las decisiones más comunes son corregir la nariz o la liposucción, y sus costos generalmente se pagan de su bolsillo. Los y las modelos siguen estando bajo presión para mantener su apariencia perfecta todo el tiempo. Desafortunadamente, ese es el costo de permanecer en el centro de atención. Esto es lo que les exigen agencias, diseñadores, clientes, estilistas, fotógrafos y los medios de comunicación. En esta profesión hay que tener en cuenta las muchas horas de trabajo necesarias para conseguir una buena foto. A veces, las modelos tienen que estar listas para dejarlo todo e ir a una sesión de fotos. Por ejemplo, las ángeles de Victoria's Secret, por contrato, deben pasar al menos 50 días al año trabajando para esta marca. Sin embargo, estos días no están predeterminados, por lo que estas modelos han informado repetidamente que han tenido que salirse de los cumpleaños de sus hijos, eventos familiares o incluso bodas para poder tomar un avión. Probablemente ustedes ya sepan que en el mundo de la moda no todos pueden llegar a lo más alto e incluso permanecer allí por mucho tiempo. El lado oscuro de la industria es que los modelos son reemplazados extremadamente rápido. Basta con que aparezca en el horizonte alguien más joven o más sexy. Esto también está influenciado por las tendencias predominantes. En los años 80's se prefería a las personas con una silueta deportiva y cabello rubio. En los 90's fue la época en que aparecieron los primeros modelos extremadamente delgados con Kate Moss al timón. Desde luego, pueden conocer un poco más sobre cómo cambian los cánones de belleza en uno de nuestros episodios al que ahora tienen un enlace en pantalla. Volviendo a nuestro tema, según la investigación, la carrera promedio en la industria del modelaje dura solo tres años. Es raro ver a las mismas chicas caminando por las pasarelas durante más de dos o tres temporadas. Por supuesto, la excepción aquí nuevamente son las supermodelos que han tenido carreras mucho más largas, pero este fenómeno es cada vez menos frecuente. Sin embargo, los problemas de salud que enfrentan las personas de la industria del modelaje son comunes. Afectan tanto a las personas más famosas de esta profesión como a las que tienen un apellido menos conocido. Las enormes exigencias, la presión, el estrés constante y la competencia no solo contribuyen a los trastornos alimenticios. La depresión es mucho más común y, según algunos informes, hasta el 70% de los modelos en diversas etapas de sus carreras la padecen. Cara de Levine habló abiertamente sobre este problema y confesó en una entrevista para The Times que, y citamos, En un momento quise que el mundo me tragara y nada me parecía mejor que dejar este mundo. También habló sobre el comienzo de su trabajo, cómo de adolescente tuvo que hacer todo lo que le dijeron durante las sesiones. La obsesión por el cuerpo y las reglas de la industria la hicieron odiarse a sí misma. Esto finalmente contribuyó a su salida de la profesión y que se dedicara a la actuación. Los problemas emocionales y psicológicos traen consigo otra seria amenaza. Gracias a ellos, muchas personas recurren al uso de estimulantes. Bebidas fuertes, antidepresivos… No es ningún secreto que muchas modelos abusan de ellos. Además, han arruinado carreras más de una vez, como lo ejemplifica la historia de Gia Caranga, un ícono del modelaje de los años 70s y 80s. Cuando llegó a la cima, tuvo un ataque de nervios y recurrió a las sustancias prohibidas, que con el tiempo la llevaron a tocar fondo y, al final, al otro mundo. Hasta ahora, Gia es considerada la víctima insignia del lado oscuro de la moda, pero hay muchos más casos de este tipo. Dahl Kim, Charlotte Dawson, la exnovia de Mick Jagger, Lauren Scott, la nieta de Ernest Hemingway, Margot Hemingway. Estas son solo algunas de ellas, ya que el tema de las carreras arruinadas de las modelos fácilmente podría usarse como material para un episodio completamente separado. Entonces, curiosos, ¿les gustaría ver un episodio así en nuestro canal? ¡Escríbanos en los comentarios! Y también cuéntenos si habían oído hablar del lado oscuro de la moda antes. ¿O tal vez lo hayan experimentado ustedes mismos? ¿Sabían qué ha hecho que muchas personas abandonen la industria? Pero, ¿cómo algunas a su vez logran tener éxito? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Estamos, por supuesto, esperando todas las opiniones y les recordamos que se suscriban y chequen todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!